Transportes de Cargas Andalucía Una empresa que nace hace más de 25 años con la convicción de ofrecer servicios de transporte de carga de primer nivel a todos sus clientes convencidos de que ofreciendo un excelente control y optimización de inventarios y tráfico facilitará a nuestros clientes este proceso tan importante para que cuenten con la tranquilidad de que está manejado con un profesionalismo incomparable En Transportes Santa Lucía es de suma importancia mantener una relación estrecha y permanente con nuestros clientes Uno de nuestros principales objetivos es ser el aliado leal y de confianza aptitudes que nos han caracterizado por más de dos décadas otorgando siempre la certeza de que sus envíos se entregarán en tiempo y forma garantizado, sin dejar de brindar un servicio personalizado siempre disponible las 24 horas del día, los 365 días del año Nos hemos distinguido por adquirir e implementar siempre tecnología de punta Contamos con el mejor equipo humano profesional en constante capacitación sentido de responsabilidad y compromiso para brindarle un servicio seguro eficaz y de alta calidad resaltando nuestra vocación de servicio en todo momento Ofrecemos seriedad y absoluto profesionalismo en cada una de las operaciones con cada uno de los clientes respaldados ampliamente con una infraestructura en constante crecimiento para cumplir con cualquier necesidad Nuestras plantas estratégicamente ubicadas en Tijuana, Mexicali, Hermosillo, así como la matriz en el puerto de Ensenada Aunado a la red de principales rutas de tránsito que cubrimos a nivel nacional e internacional Nos permite prestar servicios de agencia aduanal y comercialización para importar y exportar mercancía de manera segura y eficaz Pensando en la tranquilidad de nuestros clientes y en la seguridad de todas las mercancías Nuestras unidades están equipadas con sistema GPS y tarjetas de rastreo que nos permiten ubicar en todo momento donde se encuentran sus envíos De igual manera, nuestros operadores portan equipo de comunicación que nos permite mantenernos en contacto de manera constante y eficiente Nuestras instalaciones están protegidas con un sistema de seguridad creado exclusivamente para la empresa En un entorno perimetralmente cerrado y resguardado con caseta de vigilancia Con acceso controlado las 24 horas, garantizando el cuidado de nuestras unidades y el equipo de trabajo Con la finalidad de evitar contratiempos, crecemos constantemente nuestra infraestructura para mantener nuestro equipo en óptimas condiciones Cumpliendo siempre con nuestra garantía de entrega Buscando en todo momento más y mejores servicios, estamos desarrollando un complejo integral Proyectado en un predio de 8 hectáreas ubicado en la carretera Ensenada-Tecate que ofrecerá los siguientes servicios Agencia Aduanal Americana Agencia Aduanal Mexicana Pensión de tractocamiones Carga y descarga de contenedores Conexiones de contenedores Almacenaje de contenedores Consolidaciones y desconsolidaciones Centro de verificación de humo y físico-mecánicas para camiones y vehículos Estación de abastecimiento de gasolina y diésel En Transportes de Carga Santa Lucía El compromiso es con usted Cada uno de nuestros servicios tiene como objetivo lograr su tranquilidad y satisfacción Siempre respaldados con nuestra garantía Transportes de Carga Santa Lucía